El anhelo de muchos años del club, de recuperar un espacio propio para los chicos. Los principales beneficiados van a ser los chicos que juegan en la categoría con esta tierra. Nosotros, toda la construcción que tenemos hoy en día en el club, que incluye, creemos, el estadio más lindo y más completo de la provincia de Neuquén, todavía no ha sido superado, gracias a Dios, más el albergue y la canchita de entrenamiento, está hecho en una estadía. Eso es lo que ocupamos en total. El decreto que firmó el señor Intendente, junto con su gabinete, nos otorga el club 4 hectáreas y media, o sea que 4 veces y media más grande de espacio para construir lo que se nos ocurra soñar entre todos, de acá en adelante y al momento de tomar posesión de la misma, que creo que va a ser hoy mismo. Así que es algo que después depende, uno gestiona esto, hay una buena recepción del otro lado, como siempre con el Club Alianza, y ahora después la responsabilidad es nuestra, cómo nos organicemos para empezar a plasmar, ahí hay un bosquejo tentativo, los dos arquitectos que han trabajado en el proyecto, después se pueden acercar, les pueden explicar, pero es tentativo porque hay falta en la cancha de volei, en la de hockey, de básquet, en el futuro gimnasio, espacio va a haber de sobra para hacer cosas. después va a estar en la responsabilidad nuestra y la habilidad que tengamos para gestionar y llevar adelante esto. Pero lo más importante que es la tierra y por ahí lo más difícil de conseguir hoy en día, eso gracias a Dios va a quedar plasmado. Y bueno, lo que realmente nos está haciendo falta porque teníamos muchas dificultades de espacio para los entrenamientos, por eso hoy chicos, por ejemplo, les comento al Ejecutivo, pero la gente lo acompaña, los chicos de Quinta y Sexta División, por ahí terminaron de entrenar 23, 23.30, un horario muy inadecuado, después chicos de 2002, que perdió el campeonato por un punto, a último momento, tienen que ir a entrenar Perito Moreno, pero realmente la cuestión de espacio para el club es fundamental. No se podía desarrollar prácticamente ninguna actividad con una planificación seria y organizada porque era un desborde continuo y tal es así que la escuelita, el superior a los 100 chicos, le cedimos el piso del estadio con el riesgo que es lo que conlleva, pero como son chiquititos y con zapatillas puede aguantar en el estado de primavera y verano. Es bueno comentarles, nosotros tenemos una política deportiva, una política que tiene que ver con la institución, que tiene que ver con el deporte, que ustedes la conocen, muchos años que llevamos ya en la gestión y que siempre desde el municipio se ha dado un apoyo incondicional al club. Es un apoyo incondicional porque, más allá de las comisiones, más allá de los momentos malos, momentos buenos, nosotros siempre decimos que está primero el club, después están los dirigentes, después estamos nosotros. Yo creo que nuestro club representa identidad de la ciudad de Cotolco, es nuestra mayor identidad de la ciudad de Cotolco. Esto lo decimos, lo que vivimos toda la década del 80, la década del 90, fue momentos de gloria del club y no dejamos de soñar con que esos momentos de gloria vuelvan a volver, vuelvan a estar. Así que, en principio eso, primero comentarles que mañana la de Bacera traiga acá al presidente de los cuatro hectáreas y media, con el decreto ya para que sean adjudicatarios, que tiene un espacio importante, pero que después hay que conseguir recursos para que ese espacio esté al servicio. Esa es la tarea que creo que tenemos entre todos, no solamente los dirigentes, los padres y todos, tenemos que trabajar para realmente hacerlo grande, más grande de lo que es. Y por otra parte, bueno, decir también que cuenten con nosotros para el futuro, porque sabemos que viene el momento que hay que, de desafío importante, para apostar al deporte, apostar a la inclusión. Sabemos que tienen muchos chicos, muchos chicos, y que todos los chicos de la ciudad de Contral tienen que jugar en el club de Alianza, ¿sí? Y que para nosotros es un gusto poder colaborar, y nosotros nunca miramos los resultados. Son muy importantes, porque son los que hacen trascender, los que traen más gente a la cancha, y hacen crecer el club, pero nosotros tenemos una política clara, digamos, de deporte, de prioridad, y tratamos de hacerlo invirtiendo, invirtiendo el poder del club, ya que hicimos los vestuarios, arreglar para las luces, pusimos parte del césped, cuando trajimos a la selección, que fue un convenio que hicimos con el presidente que estaba en ese momento. Y la idea es seguir colaborando, y para mí, primero, nunca había tenido el rolón con la fin de ustedes, yo, era febrero que tengo, y, más allá de eso, yo creo que, lo importante es que estamos a por otra cosa, y alianzas como identidad. Así que decirle muchas gracias, y bueno, estamos a disposición de ustedes, y mañana, presidente, le entregamos el depreto, que ya está firmado, ¿sí? Y, por protocolo, se lo tenemos que entregar mañana. Hay que planificar, hay que buscar recursos, hay que realmente, eh, hacer una buena, un buen proyecto, para realmente ponerlo al servicio de los chicos, y creo que, bueno, el principio es decirle, que cuente con el apoyo mensual, que nosotros tenemos con los chicos, porque es con los chicos, ¿sí? Y después también que cuente con el programa de infraestructura que van a abordar, que no sé, yo creo que si todos hacemos un esfuerzo, y también aprovechar que están los medios acá, pedirle a las empresas, y pedirle a los comercios que apoyen la actualidad, que alianza no es de ninguno en particular, alianza es de Mutralcó, yo creo que, eh, todos tenemos que hacer un esfuerzo, con la cuotita, con el aporte, si somos comerciantes, o empresarios, y el municipio tiene que estar a la vanguardia de la cosa del club. Así que cuente con el municipio para eso, y bueno, sé que la tarea es difícil, sé que a veces los resultados no son los que esperábamos, pero hay que tener paciencia, esto, la vida del club, es infinita, ¿sí? Cuatro años de una gestión, es un fin de semana, la gestión de un presidente, o de una comisión, es un fin de semana, el club sigue, y eso es lo que tenemos que hacer entre todos, cuidarnos para que siga y se haga grande. Así que muchas gracias, y bueno, a trabajar para hacer una vez un gran aplauso y para los chicos. Gracias.